Hello, hello, mi nombre es Leonardo Lizardi, miren, hacia allá Santo Domingo Oeste, y hacia allá, Distrito Nacional, señores. Vean la autopista, Santo Domingo Oeste nos espera, el famoso 9, desde las alturas. Señores, el 9 no es fácil, para nada, no es fácil, les cuento que voy a tratar de grabárselo, pero no es nada fácil, una zona de la ciudad que el que conoce Santo Domingo sabe que tiene que tener cuidado. Grabar por aquí es bastante complicado, porque hay que asegurar sus pertenencias, incluyendo el celular, pero más o menos esto es lo que les estoy mostrando del 9. Llegué a zona mucho más segura, estoy en el estacionamiento de Carrefour, y más o menos vieron cómo es el 9, no está fácil, y ustedes dirán, Ah, pero Leo, tienes cara de cifrino, o aquí de pop, y ese no se mete. No, no, no. A mí me tocó, en verdad, cuando llegué aquí a la República Dominicana, pasar por ahí a las 9, 10 de la noche, porque iba a estudiar al Distrito Nacional, y nada, tomaba el metro, y ahí agarraba un concho, y el concho me llevaba a una urbanización llamada Ciudad Satélite. Ah, es que era mi comienzo, aquí en la República Dominicana. También me tocó hacer un proyecto en esa zona, y trabajar como supervisor, tenía que visitar tiendas en el kilómetro 9. No fue nada, nada fácil, y ahora, no quería arriesgarme, en verdad, que me picharan, como dicen, y me picharan, y me hicieran un atraco, y me robaran el celular. Yo sé que muchos van a decir, Leo, que exagerado. No, tú sabes, que no es fácil la zona, ahí se mueve mucha droga, y obviamente no les gusta que graben. Aquí pueden caminar mucho más relajado, como pueden ver, hay diferentes tiendas, está un Alice, Toto, es un área bastante grande, y si ustedes ven, el estacionamiento, vean, es enorme. Ya vamos a entrar para que vean esta parte. Este centro comercial tiene hasta cine. Yo no sé si en este centro comercial se puede grabar, no tengo ni idea, pero por lo general, no se puede grabar. Así que le estoy tomando unas tomas, para que vean más o menos cómo es. Aquí mismo está el supermercado Carrefour. Aquí tiene comida, Southway, Kentucky, Pizza Hut, Helados Bon, El famoso Helados Bon, cuenta con todo, un poquito, cajeros electrónicos, que es un bar, que la gente toma cerveza, y muy cerca, un Smart Free para hacer ejercicio. Una de las más famosas en Dominicana. Ahora estoy dando una vuelta en mi vehículo, y pueden ver cómo se ve la urbanización o el residencial que está alrededor de Carrefour. Los que están en otros países, los Estados Unidos, Canadá, Europa, que vivieron por esta zona, vean y recuerden. esta sería, dicen la zona de Carrefour. Miren cómo se ve, toda esta parte, son muchos edificios, edificios residenciales, están construyendo, apartamentos nuevos, como este que está acá, y yo la veo como tranquila, yo veo que es una zona, bastante relajada, bastante tranquilo. Estos recorridos en carro, en el vehículo, siempre los hago, siento que, tengo mayor alcance cuando los hago. aquí nos incorporamos, a la autopista Duarte, les cuento que, está súper libre, es sábado, está súper libre, pero generalmente, esto, está colapsado, lleno, de vehículos, y pasas horas, para llegar al otro lado, igual les estoy mostrando, esta parte de la autopista, que pertenece a, Santo Domingo Oeste. Aquí, estamos entrando, a la zona de los, Alcarrizo, en este recorrido, porque, les voy a mostrar, algo, que tenía que llegar, hace muchos años, en esta zona, de verdad. Y es el sistema, de metro, de los, Alcarrizo, es decir, sistema de metro, de Santo Domingo Oeste, tenía que llegar, esta gente, lo necesitaba, en verdad, porque, el tránsito, súper colapsado, y a veces, yo siento, que Santo Domingo Oeste, es lo último, en todo. Por ejemplo, tú vas a otras zonas, de la capital, Santo Domingo Oeste, distritos nacionales, mucho más desarrollado, que Santo Domingo Oeste. Entonces, en todo, hasta para pasear, tiene que salir, de Santo Domingo Oeste, para distraerte, en otro lugar, porque, aquí no lo hay. Así que, bueno, ese es un dato, que, los responsables, sería bueno, que, lo tomaran. Ahí están, los teleféricos, que van, a los alcarrizos, adentro, vean, cómo se ve el sistema, y, esa es, la estación, de los alcarrizos, es decir, el metro, y, discúlpeme, si me meto, porque este no es mi país, pero, bueno, viví aquí, muchos años, y, me encantaría, que desarrollaran, esta zona, igual, como lo están haciendo, en otros lugares, de la capital. Y, es que, Santo Domingo Oeste, es demasiado grande, tendría que hacer, 10 videos, para recorrer, completamente, la zona. Más, o menos, le mostré, y, muy breve, cómo, es, Santo Domingo Oeste, y, lo que tiene, obviamente, me faltaron, muchas, zonas, muchísimas, o sea, estamos hablando, que los alcarrizos, es uno de los barrios, más grandes, de República Dominicana, estamos hablando, que, Herrera, es, sumamente, grande, Mano Guayabo, es, enorme, hay muchas zonas, dentro de, Santo Domingo Oeste, algo, que, sí, tengo que destacar, es que, y lo digo, de nuevo, es que, se debe desarrollar, más, esta zona, muchísimo, más, porque, a diferencia, de otras zonas, de la capital, creo, que es la menos, desarrollada, creo, que es la menos, desarrollada, creo, que, que, incluso, Santo Domingo Oeste, es mucho, más avanzada, que esta parte, al lugar, donde, yo, llegué, a la República Dominicana, fue, Santo Domingo Oeste, específicamente, ciudad, satélite, así, se ve, desde, la azotea, no sé, si pueden, contemplar, en el fondo, está el teleférico, de los alcarrizos, y, esta es la zona, de la urbanización, Pablo, Mella, es un conjunto, residencial, bastante, grande, muchos, pero, edificios, miren, y así, se ve, esta parte, de la urbanización, Pablo, Mella, uff, no tiene, defensa, para nada, así, que, no me acerco, mucho, estoy, desde, la azotea, y son, un conjunto, residencial, y es, un conjunto, residencial, de edificios, bajos, los que ven, en mi canal, saben, que yo vivo, en Punta Cana, pero, cuando visito, Santo Domingo, es, acá, en esta zona, Santo Domingo, Oeste, perdónenme, por, haber dicho, algunas verdades, no lo digo, por mal, sino, me gustaría, que, esta zona, se, desarrollara, de la misma forma, como se está, desarrollando, otras zonas, de la capital, de República Dominicana, muchísimas, gracias, por ver, este canal, por favor, por favor, no me crucificen, en los comentarios, gracias, se les quiere, bye bye.